Esta mañana los moradores de El Tejar de Jericó despertaron con una novedad. Las calles de este sector fueron cubiertas por tierra que impedía el acceso hacia las viviendas. Inmediatamente las mismas personas por su cuenta retiraron los montículos. El día de ayer le han procedido a ponerle tres viajes de tierra a las 11 de la noche, queriendo, sin ser notificados, nos quieren desalojar porque el terreno dicen que nadie vamos a habitar. Los departamentos competentes del municipio han solicitado se presenten títulos de propiedad y documentaciones legales de los posesionarios. Aseguran ya haber realizado este proceso, que tuvo el ofrecimiento de solución por parte de la administración de Jorge Bailón a inicios de este año. Hicieron el cabildo una resolución para la lotización, aprobarnos a todos los que estamos posesionarios y están ya los lotes con nombre de cada posesionario para darnos los títulos. Y ya están en manos del ingeniero Soto, Humberto Soto, los planos con cada nombre de los lotisarios de la cuarta etapa de los que vivimos aquí. El señor alcalde les ruego de favor que vea y estudie lo que está hecho y que en vez de desalojarnos nos ayude. Familias que habitan por más de 30 años en el Tejar de Jericó reclaman llegar a un acuerdo para definitivamente se puedan legalizar estas propiedades, algo que no se ha logrado desde hace más de una década. Nosotros tenemos que continuar unidos aquí porque nosotros se nos ha pagado, a la familia Aguirre nos ha pagado estos terrenos aquí. Y la mayoría no ha podido sacar escrituras por falta de plata, otros por los jueces que no le han dado. Entonces de ahí, hasta el momento que entra el doctor Castillo, pues no nos dan ninguna conversa ni nada porque yo pedí un oficio que nos ayuden en esa forma o si no, si es posible una audiencia con el señor alcalde para conversar directamente con él. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, Melisa Vázquez.